¡Uh! Hola a todos y bienvenidos a SpeedDroid y en el video de hoy les traigo esta maravillosa aplicación la cual nos va a permitir pues cambiar la apariencia de nuestras notificaciones en Android cualquier tipo de notificación que nos llegue va a aparecer de diferente manera y si quieres saber más acerca de esta maravillosa aplicación pues quédate conmigo y vamos con el video y bueno esta aplicación se llama Notify creo que ya había traído una con casi el mismo nombre no me acuerdo pero bueno esta aplicación tiene de una puntuación de 3.9 en la Google Play y pesa alrededor de 5 megas para ser exactos 4.8 vale y ahí está la pequeña interfaz de esta aplicación la cual nos va a permitir cambiar la estética de nuestras notificaciones vale o sea es la única función que nos otorga y todo ello y la verdad se ven muy chulas las notificaciones cuando te llegan ahorita les voy a dar una pequeña muestra pero antes pues esta es la pequeña interfaz aquí tenemos varias cosillas cosas de el creador tenemos también acerca de esto el restart que es restaurar y también lo que viene siendo las noticias bueno las configuraciones perdón las configuraciones en sí pues cambian algunas cosillas como por ejemplo la duración que bueno lo que quiere es que dure la notificación en la pantalla también este el largo de las notificaciones un modo negro en el cual pues te va a mostrar algunas cosillas pues de modo negro así como lo dice también este privacidad el modo de privacidad también tenemos el estatus de la vara de notificaciones y pues son cosillas que ahorita pues te voy a a estar te voy a mostrar cuando me mande este voy a mandar un mensaje para que vean cómo se ve la notificación cuando llega y este para ello vamos a precisar salirnos de la aplicación bueno no es no es en sí necesario pero bueno le vamos a dar aquí en le voy a mandar un mensaje y como ven ahorita va a llegar en unos segundos y pues vean cómo llega la notificación llega primero así y después arriba como lo ven ahí aparece la notificación que es de messenger y todo ello y aparece así como en cuatro veces porque le pusimos en cuatro segundos la verdad se ve muy bien porque desde ahí desde esta este de la burbujita que salió pues desde ahí podemos acceder a lo que viene siendo este la aplicación en la que nos manda un mensaje que nos llegó la notificación y todo ello o sea es muy práctico y muy sencillo de utilizar esta aplicación y pues es un poco va a complementar si te gusta un poco lo que viene siendo la personalización en tu smartphone y todo ello y pues la verdad se ve muy chula me gustó como se ve la notificación capaz se la dejo y la verdad no te no te ralentiza al móvil ni nada y todo ello y pues es muy buena espero que te haya gustado y yo te dejaré acá abajo el enlace en la descripción por si la quieres descargar y si te gustan este tipo de aplicación espero que me regales un gran like y te suscribas a este canal y creo que es todo lo que te tengo que mencionar de esta aplicación así que yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!